Bueno, queríamos empezar por preguntarle por un tema que es complicado y es que la Fiscalía ha presentado un conflicto de competencia, un asunto de competencia ante la justicia constitucional por el tema de la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía argumenta que la Junta Nacional de Justicia pues no tiene capacidad para, no debería investigar a la Fiscalía de la Nación por las decisiones que ella tome dentro de la Fiscalía. Y usted pues conoce bien cómo funciona la Fiscalía y además conoce cómo ha funcionado y ha operado la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto del conflicto de competencias? Bueno, en mi opinión no hay ninguna razón de carácter jurídico ni una razón de hecho para que se promueva una demanda sobre competencia ante el Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia de conformidad con su ley orgánica tiene facultades para ejercer el control sobre el ejercicio de la función fiscal y judicial que desarrollan todos los jueces y fiscales de todos los niveles, de todas las jerarquías. Y eso no es consecuencias de la reforma que se hizo en el gobierno del expresidente Vizcarra. Eso es un hecho que ya existía con la institución anterior, con el Consejo Nacional de la Magistratura. Pretender que el fiscal de la Nación realice los actos del ejercicio de la función sin ningún control es pues absurdo. Cuando se han presentado situaciones similares en otros campos, el Tribunal Constitucional ha declarado que ningún órgano constituido está exento de control. En consecuencia, la Junta Nacional de Justicia puede investigar y puede ejercer la función disciplinaria en relación a cualquier magistrado de todas las jerarquías. ¿Se quedaría si llegara a ocurrir que el Tribunal Constitucional, que ya no tenemos certeza sobre las decisiones que toma, si llegara a darle la razón a este conflicto de competencias presentado por el Ministerio Público, ¿se quedaría sin juez disciplinario la fiscal de la Nación? Claro, llegaríamos al absurdo de que una persona que es fiscal supremo y que eventualmente está ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación no puede ser investigado. La Junta tiene facultades para investigar a los jueces y fiscales, pero no puede investigar al fiscal de la Nación. Y esto es contrario a todo, inclusive sentido común, porque las funciones y atribuciones se ejercen de conformidad con la ley y se ejercen bajo los controles correspondientes. Si llegáramos a ese extremo, también podría llegarse al extremo de que se diga que la Controlaría General de la República no puede ejercer actos de control sobre el ejercicio del presupuesto, sobre la forma como se ejecuta el presupuesto general de la República. Y esto pues no es así. En un país que se rige por una Constitución, los funcionarios ejercen sus funciones con las limitaciones que la ley establece y bajo la responsabilidad que la misma ley igualmente establece. ¿Anuska? Sí. Y por ejemplo, te quería trasladar una de las preguntas sobre esto de que, por ejemplo, la doctora Inés Tello tenga que dejar el cargo porque cumple 75 años. Este tipo de medidas, ¿cómo cree que hay que tomarlas? Lo que se viene observando en la práctica es un plan indudablemente muy bien estructurado que ataca por todos los frentes al sistema de administración de justicia. Empezó indudablemente con, en la práctica, inhabilitar a dos fiscales supremos titulares para facilitar el acceso de la señora Benavides al cargo del fiscal suprema primero y del fiscal de la nación luego. Posteriormente, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Luego, una acción de amparo y como consecuencia de ello, una medida cautelar. En la práctica, es una política de tenazas para arrinconar a la Junta Nacional de Justicia e impedir que ejerza sus funciones. Y esto, en realidad, para mí no es un síntoma de fortaleza, sino de debilidad. Saben perfectamente que hay un conjunto de actos arbitrarios y legales y que la sanción que se tendría que imponer es la de destitución. Bueno, en relación a la señora Inés Tello de Ñeco, es verdad que ella ha cumplido 75 años, pero la ley permite ello. Cuando se hizo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, se estableció, y esto fue materia de discusión, materia de debate, que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, organismo que reemplaza al Consejo, deberían ser, podrían ser magistrados que ya están jubilados o cesantes y, en consecuencia, aumentaron el rango de edad para postular al cargo de la Junta Nacional de Justicia, se tiene que ser mayor de 45 años hasta los 75 años. Pero se entiende que si a una persona que postula para ser miembro del Consejo y ya está casi al límite de cumplir 75 años, si es nombrado, es para que ejerza el cargo por todo el periodo que lo están nombrando. No puede ser que para postular me permite que sea hasta de 75 años, pero que si cumplo los 75 años, al siguiente día de nombrado tenga que renunciar. Esto es absurdo. Es una situación completamente antojadiza y es simple y llanamente el ánimo de querer deshacerse de esta doctora, que es la que tiene dos procesos de investigación en relación a la señora fiscal de la Nación. Doctor Cubas, pero todo esto se reduce a lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, hoy la ley establece que la señora Inés Tello se puede quedar, pero pues ellos no tienen inconveniente porque tienen de su lado al Congreso. Entonces, hay una congresista útil para ese interés y hay una bancada, unas bancadas útiles para ese interés. Entonces, pues cambian la ley. Entonces, le pregunto, si cambian la ley, esa ley se aplicaría inmediatamente y la señora Tello, porque ya hoy sustentó el proyecto Patricia Chirinos y sustentó Wilson Soto su proyecto. Y entonces, si, como hemos visto, el Congreso hace leyes ad hoc, decide que no se puede ejercer teniendo ya 75 años, ¿es posible que la señora Inés Tello tenga que salir en acatamiento de esa ley? Ahí estamos en realidad en un círculo vicioso. Y es que el Congreso se ha puesto al margen de la institucionalidad y al margen de la juridicidad, ¿no? Un principio de derecho es que las leyes rigen a partir del momento, al siguiente día de su promulgación. La ley no es retroactiva. En consecuencia, si se diera esa ley y se respetaran los principios jurídicos, el que una persona que cumple 75 años tenga que renunciar sería para el próximo, para el próximo periodo, para los próximos integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia. Pero ya no le alcanzaría a la doctora Tello porque las leyes no pueden regir para actos del pasado. Rigen para actos que se producen a partir del siguiente día de su publicación, a partir del momento en que entran en vigencia. Pero en realidad el Congreso se ha puesto al margen del sistema jurídico y por la fuerza de los votos adopta decisiones que son absolutamente ilegales.